Hace 25 años La Bella y la Bestia hizo historia y consiguió por primera vez que una cinta de dibujos animados fuera candidata a los Oscar a la mejor película. Pues ahora sus protagonistas son de carne y hueso y aunque conservan esa magia original, hoy hemos ido con ellos y hemos estado con ellos en Londres. Acércate a la luz. Bella y Bestia son ahora de carne y hueso. Por lo demás su historia a casi todo no suena. De hecho en internet hay ya bastantes montajes comparando ambas películas plano a plano. Así que primera pregunta, ¿hay muchas diferencias? Puedo decir que hay dos nuevas canciones. Son tres. De verdad, es increíble. La maldición sobre el príncipe engreído, la joven, bella y buena, ahora más adelantada a su tiempo. Ella no tiene miedos. Aunque de fondo la película vuelve a hablar de la belleza interior, más ahora en un tiempo de redes sociales, likes, fotos y filtros, ¿no? Entiendo que vivimos en un mundo pendiente de cómo las cosas aparecen en las fotografías y no de cómo nos hacen sentir. La historia va de eso. Y ya que hablamos de belleza les proponemos un juego de pequeñas bestias convertidas en bellas estrellas. ¡George Cooney! ¡Oh, wow! ¿Es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Es adorable! ¡Eso es muy hermoso! ¡Oh, me encantaba a él antes! ¡Oh! ¡Oh, Jennifer Lopez! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Wow! ¡Eh, Sean Penn! ¡Sí! ¿¡¿Qué?!